Nos encontramos con Marcelo García, el encargado de Colibrí, el vivero municipal que está ubicado acá junto al predio del hipódromo municipal en la localidad de Bedia. Marcelo, buen día. Bueno, vinimos a recorrer un poquito este predio municipal y nos hemos encontrado con un gran crecimiento de la última vez que vinimos. Y sí, ha crecido mucho, como ya verán, estamos en plena etapa ya de terminación de lo que es las instalaciones de agua y los invernáculos para estacionar las plantas de verano. También empezamos con agrandar la parte de lo que es germinación. Tuvimos que pegar como un parate porque no tenemos lugar en este momento. Y lo largamos a lo que es hacer el monte frutal, el riego artificial en el monte frutal, que ya pronto lo van a ver dentro de un rato. Estamos muy entusiasmados con este proyecto. Uno de los proyectos de trabajo que tienen es trabajar con chicos con discapacidad, que bueno, los hemos visto acá que están trabajando allá junto a la montaña de Compos. Bueno, contanos de qué se trata el proyecto y cómo se vienen adaptando los chicos a este programa. Bueno, como ya verán, hoy 21 de septiembre los chicos tendrían que estar en el bañario, en el aeroclubo en algún lado, y ellos ya se lo tomaron como propio y vinieron hoy, así que van a hacer el choripán acá en el predio, van a pasar el 21 en este predio. Y se están adaptando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya vienen trasplantando a la par mía, Johnny Acosta, Marcial Río y Esteban. Vienen trabajando muy bien. Estamos incorporando, trabajando en ese proyecto del 4% con discapacidad en el partido, que debemos ser uno de los únicos en los 135 municipios de la Argentina. Marcelo, teniendo en cuenta la etapa del año que estamos ingresando en la primavera, de hecho hoy es el primer día de la primavera, ¿cómo son los trabajos que se van realizando con las distintas especies de árboles que ustedes tienen? Bueno, como ya verán, nosotros iniciamos toda la plantación de plantas de la semilla, de la semilla propia, en realidad como tenemos un invernáculo, no tenemos una estación definida en realidad, porque vamos germinando todas las plantas en ese sector, en la parte de germinación. Pero venimos trabajando muy bien, ya verán, los palos borrachos ya tienen una altura de unos 50, unos 60, igual que los jacarandá, que ya van a ser pronto plantados en las áreas que los necesiten, como bañario, acceso, ruta, escuelas, estamos trabajando mucho con las escuelas también, empezamos a mandar plantas para incorporar a los chicos que vayan aprendiendo lo que es la reforestación. Uno de los proyectos que tenés en carpeta, me habías contado la vez pasada que vinimos, es que los chicos de las escuelas se puedan acercar a este predio municipal y ustedes explicarle algunas cosas de cómo se trabaja con este tipo de plantas, ¿no es cierto? Sí, 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 eso es una idea que está vigente, está vigente, la hemos frenado, el otro día estuve hablando con Miriam Rato, y quería ya traer a los chicos, pero como verás, tenemos toda la zanja de agua hasta que hoy estamos haciendo la perforación, así que yo calculo que la semana que viene, ya para el mes que viene, vamos a empezar a incorporar a los chicos, va a hacerle diapositiva, hacerle una charla informativa, empezar a sembrar concientizaciones a los chicos. Marcelo, bueno, agradecerte por tu tiempo, no sé si hay algo más que necesites agregar, también estoy recordando en este momento que estuvieron trabajando, haciendo plantaciones de árboles en distintos sectores de la ciudad. Sí, venimos reponiendo todos los tilos secos y en mal estado que están en la duncle, ya venimos poniéndola, empezamos de la vía para hacia adentro, después reforestamos todo con Sarce, Sacherium y Virginiano, y terminamos con Fresno Rojo, la Conrado Villega, ahora tenemos el próximo paso a hacer, que la semana que viene vamos a empezar a hacer lo que es la cortina de viento del parque industrial, del parque industrial que es un sector muy importante que estaba pendiente, así que ya están las plantas brotadas, todo ya está rehidratado con raíz, así que ya la semana que viene empezaremos con ese proyecto, y estamos terminando también la Leandro en Alenas y el Cruz Sarmiento, ahí nos faltan 4 o 5 plantas de Arce contra la parte de Simón Cincunegui, y 1 o 2 jacarandá que se nos secaron, entonces ya lo vamos reponiendo y queda esa arteria ya reforestada. Para que la gente sepa cuántas plantas hay, cuántos plantines hay acá, y cuántos ya se han plantado en todo el distrito. Bueno, por Fundación Cargill ya pusimos 200 a los que van este año, más unas 60 plantas de las nuestras, ya los que van a salir, salieron para la escuela, Aldorado, Fortinacha, Albert y Yalén, que empezamos con el Día de la Memoria representándolo con un seibo en cada escuela, bueno, y después fuimos poniendo en los diferentes sectores, como es Parque, ahora tenemos que ir a la Placita del Rata a reforestar eso. Marcelo, muchísimas gracias, y bueno, la verdad que nos hemos quedado impactados por el crecimiento que ha tenido este precio. Un millón de gracias, y bueno, estamos apostando a este proyecto que va a dar mucho fruto, porque abajo del monte frutal vamos a hacer la normática, y un montón de cosas para estos chicos que gracias a Carlitos lo está dando una mano grandísima ya con la incorporación del monte frutal, el proyecto nuevo que se viene, con algo innovante para los chicos con discapacidades, junto con la recolección de huevo, la producción de huevo. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Gracias. 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 Gracias.